Hola, les damos la bienvenida a Somos Ingeniería con Propósito, el boletín informativo de nuestra facultad. Durante el mes se han realizado una serie de actividades, por ejemplo, el encuentro de ingeniería con la empresa, que reunió a representantes de las organizaciones, alumnos y autoridades de nuestra facultad para dialogar sobre los desafíos del programa de egreso único en el país. También, directores de carrera y de nuestros centros asociados realizaron la primera visita de reconocimiento del que será el nuevo hogar de la Facultad de Ingeniería. En este nuevo espacio, alumnos, docentes, directores y colaboradores nos reuniremos bajo un mismo techo para seguir creciendo en torno a un proyecto que nos une, formar a los ingenieros civiles y geólogos que con su talento implementen ideas innovadoras para el desarrollo de nuestro país. También nos reunimos para recordar a Ismael Botti en James Webb Space Telescope, una ventana al universo. Este seminario había sido ideado por Ismael para difundir la puesta en marcha del telescopio que viajará por el espacio entregando información e imágenes nunca antes vistas. En la instancia, el Dr. Marcio Meléndez, científico principal de Óptica Astronómica Space Telescope Science Institute, nos describió cada detalle del proceso y las oportunidades que nos ofrece. Como lo describió Ismael, esta es una nueva ventana al universo. Si quieres más detalles de las informaciones que hemos entregado o conocer más novedades, te invitamos a visitar la sección de noticias en nuestra página web. Nos vemos en la siguiente edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!